Eduardo, Melián y su poderoso Primavera, escúchalo Levantando las manos, saltando sin parar Aquí está lo nuevo del ídolo Eduardo, Melián y su poderoso Primavera Vamos, bailemos, todos los amigos de Mar del Plata Y los cubaracheros que no se me queden Báilalo, báilalo Y que sea una fiesta todo Tucumán Bailando, las palmita, el cruce, los mome, lo puesto Arriba chiquil, hasta querido Y llame y no me miraste Creíste que sufriría Pues ahora tengo a otra Y olvidé que te quería Que en ti lo reconozco Pero hoy no me arrepiento Pues haberte dado tanto Hoy cambió mis sentimientos Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer Fue un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer Fue un gran error que cometí Arriba mi gente de Buenos Aires Y todo mi país Guarachando, guarachando mi negra Que no la quiero Que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero Que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero Que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero Que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Olvídate, olvídate lo que la gente habla por ahí Tan solo a mí, tan solo a mí Debes creer que te amo solo a ti Tan solo a ti Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor ¡Arriba mi gente, arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Que llegó lo nuevo de Eduardo Melián Y su poderoso primavera! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Para todos mis amigos! ¡Desimodar, Rodomira y la Aurora! Olvídame, olvídame si es que descubres que yo te engañé Pero sé bien, pero sé bien que solo es cierto Porque yo te amé, siempre te amé Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor ¡Arriba, amor! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Lo nuevo de Eduardo Melián! ¡Toda la gente de Moreno! ¡La gente de La Casona! ¡Para vos, subis, toquesa! ¡Así se baila en Buenos Aires! ¡Aquí llegó lo nuevo de Eduardo Melián ¡Y su poderoso primavera! Yo que adoro tu nombre Que lo llamo y responde Donde quiera que voy Solo soy un recuerdo Un pedazo de invierno Si no estás, yo no estoy Sé que a veces lo duda Cuando digo que te amo No me crees como soy Pero te lo aseguro Te repito y lo juro Cuando te digo yo Contra viento y marea Te amaré Sin duda lo siquiera Lucharé cada día Porque tú eres mi vida Contra viento y marea Contra viento y marea Te amaré Aunque no te lo creas Tú serás solo mía Como yo lo decía Contra viento y marea Eduardo Melián Eduardo Melián Lo saluda con mucho cariño A mi amigo Uito Hermosa Y a todos los amigos De la Chevencha Bailemos hasta el amanecer Yo que adoro tu nombre Que lo llamo y responde Donde quiera que voy Solo soy un recuerdo Un pedazo de invierno Si no estás, yo no estoy Sé que a veces lo duda Cuando digo que te amo No me crees como soy Pero te lo aseguro Te repito y lo juro Cuando te digo yo Contra viento y marea Te amaré Sin duda lo siquiera Lucharé cada día Porque tú eres mi vida Contra viento y marea Contra viento y marea Te amaré Aunque no te lo creas Tú serás solo mía Como yo lo decía Contra viento y marea Chau! 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 Chau!